¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ahí lo vemos con el Pato Fontanet, que cantaron juntos el tema Un Muchacho de Barrio. Muy divertido, la verdad que la gente estaba súper feliz. Esto fue en el complejo Forza. ¿Y quieren escuchar a la mona? A ver. Contento y feliz, cumpliendo 60, acá lo tienen. Estoy feliz de estar bien de la cucuza, bien del alma y bien del corazón. Y eso es lo más importante. Y mis cuatro nietitos que están aquí en el baile esta noche han venido a verme. Que los cumpla feliz, que los cumpla lo más grande que hay. Que los cumpla feliz. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!